... Buenos días amigos. Vamos a proceder a la última reunión del mes de febrero. Vamos a saludar a la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary. Tomen asiento, por favor. Como saben, yo en estos inicios de reunión suelo decir algunas cosas. Esta es la última reunión en la cual Ricardo Lagorio va a estar con nosotros porque se va a Estados Unidos la semana que viene. Así que en nombre del Rotary le deseo mucho éxito en su gestión y estoy muy contento que lo hayan designado embajador en las Naciones Unidas. Gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión de este último miércoles de febrero nuestro amigo Juan Isúa. Lo acompañamos en la mesa cabecera el expresidente Adalberto Barbosa y los consocios Bernardo Turjansky, Javier Lorente, Carlos Egui, Roberto Planas, Ricardo Lagorio y Juan José Scali, integrante del Comité de Actividades de Compañerismo, quien al término de este informe brindará el tradicional saludo de cumpleaños a aquellos consocios nacidos en el mes de febrero. Los socios que cumplen años recibirán un libro a la salida de la reunión, con gentileza de la editorial Penguin Random House y de nuestro consocio Javier López Llobet. El próximo miércoles 6 de marzo ocupará la tribuna el consocio Felipe Lavalse, quien nos hablará sobre la Argentina y el mundo. El último miércoles de marzo, no tendremos este miércoles rotario, porque nos visitará y será el orador el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Les recuerdo algo que dijo el Presidente, como acá hay una línea, digamos, vertical. Este es el último miércoles con el atuendo de verano. El próximo miércoles asistimos de la misma manera, pero con corbata al tono. Gracias. Nuestro amigo José Scali va a hacer el saludo de cumpleaños. Buenas tardes a todos. Eduardo parece que hoy no podía venir y como siempre me llama y me dice, a ver, salvame, que necesitamos hacer el saludo de cumpleaños. Es agradable igual, no es que no sea agradable hacerlo. Y uno se pone a pensar, ¿por qué festejamos el cumpleaños? Y entonces uno dice, ¿cuál es la razón fundamental para esto? Es la amistad. En realidad uno siente la necesidad de decirle hola, que tengas un buen día, todo lo demás, de acuerdo a esto, que es lo que nos hace sentir como hermano, porque en realidad el amigo es un hermano. Por eso me gusta siempre, y lo pongo siempre, esta declaración de Atahualpa Yupanqui, que me gusta muchísimo porque es muy simple, y dice, un amigo es uno, pero con otro cuero. Y es cierto, porque el amigo es como si fuera uno mismo. Uno cuando lo siente así realmente, y cuando el amigo es fiel, realmente ocurre esto, ¿no? Es como un hermano mejor que el hermano a veces biológico. Es un regalo que nos damos nosotros mismos. No hay nada mejor que tener un amigo, porque uno tiene un apoyo, tiene algo para sentirse bien. Yo no voy a hacer lo que hace Cazap, que siempre pone ejemplos, regalitos o lo demás, de acuerdo a la especialidad o lo demás. Yo hago esto. Pero quiero recalcar que nosotros los rotarios hacemos un culto de esto, porque todos los meses estamos festejando el cumpleaños de los que cumplen en ese mes. Entonces, pensaba y decía, tenemos que alegrarnos, porque un día más es un día más. Siempre hay que vivir el día. No hay que pensar si el mañana no está, si estamos enfermos, si estamos... No, no. Hoy es el día y hay que seguir pensando. Hoy estamos todos acá. Y de hecho, fíjense en cuántos han venido en un Rotary de charla entre nosotros. Me doy cuenta de que esto nos incita mejor a compartir que cuando hay un orador. Nadie falta un día como hoy. Es el día donde todos nos damos a conocer o damos nuestros conceptos. Así que dije, bueno, en realidad se necesita un largo tiempo para crecer joven, porque somos jóvenes. Son amigos que, como los buenos vinos, mejoran con la edad y cada vez que cumple años. Todos ustedes lo son. Aunque en este mes son compañeros, ustedes son un regalo para nosotros todos los rotarios. Así que es muy importante festejarnos. Los cumpleaños van y vienen y se olvidan, pero nuestra amistad permanece con nosotros por el resto de los días. Así que no olvidarnos que esto es muy importante. Que la vida sonría siempre. A partir de hoy, no hagamos cumpleaños. Subamos un nivel. La gente que está acá es de lo mejor, es la creme de la creme, digamos, de lo que podemos esperar en Argentina. Cada uno de nosotros representa o está en el top de alguna de las especialidades o alguna de las actividades que cumple cada uno. ¿Cómo no vamos a festejarlo? ¿Cómo no vamos a enorgullezarnos de estar acá todos y compartir este momento? Me parece excepcional eso. Y había un poema por ahí que no es nada extraordinario, no es Borges ni nada, pero me gustó. Porque dice, los amigos son destinados como el mar y la arena. Algo me falta si mis amigos no están acá. Ustedes son como la sangre que hay en mis venas, indispensable para vivir. No importa dónde están, si vienen, si van, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o algo que decir, siempre será el amigo primero en saber. Y es así, ustedes lo saben. Un amigo es la luz brillando en la oscuridad. Siempre seremos amigos, no importa nada más. Dice todo lo que nosotros consideramos para un amigo, de una manera simple. Y puse algunas fotos, no puse los cumpleaños porque me costaba mucho buscar en la biblioteca. Puse los que estaban para que vean que todas estas cosas, cuando yo pido una foto, o lo demás parece una tontería, cansa o lo demás. Pero es muy importante porque va a quedar una biblioteca digital con nuestra actividad. Y vamos a recordar amigos. Este año perdimos unos cuantos amigos. Y en realidad esto sirve para recordarlos también. Esto fue en la oportunidad que la Embajada de Corea nos invitó, hubo una recepción excepcional, nos invitó directamente ahí en ese lugar. Y entonces recuerden que la amistad es un alma que habita en dos cuerpos. Un corazón, como dice ahí, que habita en dos almas. La amistad es como una estrella que brilla cuando todo está oscuro. Un amigo siempre te ayuda y te aclara el camino. Aunque no te lo solucione, siempre es un apoyo para nosotros. Y el lenguaje de la amistad ya no son palabras cuando tenés un amigo, son significados. Y esto es cierto. A veces lo mirás, no necesitas ni hablar. El amigo ya comprende lo que le querés decir o te comprende en tu interior. Así que esto es importantísimo para nosotros. En cuanto al horóscopo, en este mes los amigos son todos acuarianos y pisianos. Por un lado son energéticos, son tipos que hacen campaña, que logran todo, que pueden hacer empresas grandísimas. Y los pisianos que son un poco más soñadores, pero siempre son buenas personas y en realidad consiguen lo que quieren y también lo hacen de una manera muy gratificante porque en realidad son los que reúnen y los que pueden hacer que estas personas se sientan a gusto. Así que me pareció importante ponerlo. Las conclusiones las sacan ustedes. Ustedes conocen a los amigos. Cada uno tiene alguno más en particular y puede disfrutarlo en este momento con lo que le estoy diciendo. Los cumpleaños son estos. Los puse acá. El día primero de febrero compró Alejandro Marquion Afaré. El día dos, mi querido amigo Emilio Varela, José Febiola de Drummond Ludovic, que realmente les digo yo no lo conozco, pero lo puse. Mi íntimo amigo también Jorge González Sulgaray, que, bueno, todos lo conocemos bastante y es un gran amigo. José Pizones, Daniel Ljambías, Guaresti, Jorge Lerman, Jorgito que es un amigazo, Oscar Juan Ángel Sechi, siempre con sus cositas, Walter Ramírez Boyano, Manuel Zarzadote, Oscar Egi, que está conmigo en la mesa aquí al lado mío, Martín Zuccare, Nicky Hablado, Norberto Norbis Frigerio, que ha dado una conferencia fantástica en la semana anterior. Hoy 28 no hay nadie, pero lo festejamos todos juntos y esto es lo importante. Alegrémonos de tener este momento y esta cantidad de amigos que llenan nuestra alma. Esto es importantísimo. Amigos Rotarios, muy buen cumpleaños. Ojalá que, como puse ahí arriba, decidamos en algún momento, todos los que estamos acá, hacer como una excursión, no sé, puede ser a Europa, a cualquier lado, y que podamos ir todos juntos. No sé si se puede dar, puede ser una utopía, pero bueno, veremos qué pasa. Muchas gracias a todos y el último mensaje es este. Yo estoy con Egi y con Esperoni, que todos los conocen. Formamos el Club de Escritores Rotarios. El Club necesita que los aportes de ustedes, hay algunos que son escritores y que pueden aportar muchas cosas. A mí me gusta escribir, yo ya tengo terminado un libro que probablemente lo vayamos a publicar. Pero en esta oportunidad, como cambió el Rotary, hicimos ingresar a las mujeres, bienvenidas sean, porque aportan mucho y las mujeres son fantásticas, las que tenemos aquí son de primera línea, desde la colorada que la veo allá, que es amiga querida, Betina que está acá, no hay muchas, pero las pocas que hay, les pido por favor que se sumen a este grupo de escritores rotarios. Nos hacen falta, porque la mayoría de las veces son la musa inspiradora de los hombres. Así que por favor, no solo son bellas, sino que forman esto para inspirar a los hombres. Muchas gracias a todos, que la pasen bien. Muchas gracias amigo Juanjo. Gracias.